Hay que recordar que el señor está afuera, lo único que lo sostiene es el señor Peñal de Iván. Muy buenos días amigos de Perédico Central, pues en estos momentos nos encontramos en la principal plaza de armas, el Zócalo de Puebla, en donde bueno justamente este sábado la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano retiró la muralla de maderas que cubría toda la plancha del Zócalo y pues que trataba de proteger las obras de remodelación que la federación tenía planeadas para el Centro Histórico de Puebla. Recordemos que desde enero, bueno pues la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, junto con el titular de la SEDATU, bueno pues presentaron este proyecto de remodelación que tendría una inversión de más de 60 millones de pesos, en donde bueno pues se buscaba renovar las lajas que se encuentran en el Zócalo de Puebla. De este lado podemos ver que bueno, en algunos senderos de la plancha del Zócalo, si cambiaron las lajas, han cambiado pues parte del piso con piedra de mármol de Santo Tomás. Aquí podemos ver la diferencia que de un lado todavía lucen las lajas que estaban en el Zócalo de Puebla, aunque no se sabe si son originales, pues lo que desde hace muchos años la principal plaza de armas pues ha sufrido varias intervenciones de remodelación. En estos momentos bueno pues podemos ver que de este lado, del lado derecho, se pueden observar piedras en el piso de diferente tamaño, de diferente color, y bueno pues esta es piedra de Santo Tomás, son lajas cuadradas, y del otro lado bueno pues está las lajas originales, bueno o las lajas que ya se encontraban en la plaza de armas. Aquí podemos ver que bueno pues desde el 15 de junio, Central reveló que la SEDATU pues ya no contemplaba la remodelación del Zócalo de Puebla, pues no consiguieron los permisos, la empresa encargada y que ganó la licitación para esta obra de más de 60 millones de pesos, no consiguió los permisos necesarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano al nivel del gobierno del estado, para intervenir toda la plancha del Zócalo. Recordemos que el proyecto inicial, bueno pues sería una remodelación completa, levantarían todas las lajas del centro de Puebla del Zócalo para reacomodarlas, y puesto que las raíces de los árboles ya habían levantado varias de estas. Además de esto, bueno pues la SEDATU contemplaba o renovar la imagen del Zócalo de Puebla, como lucía en 1915, con dos espejos de agua en simetría con la Fuente de San Miguel, sin embargo bueno pues esto no se logró, pues en este lado donde debería de haber un espejo de agua sigue el monumento de Los Ángeles, y de ese lado bueno pues está el monumento de Espinosa Iglesias, por lo que pues los espejos de agua no podrían colocarse. Aquí podemos ver que bueno pues también cambiaron esta parte de las lajas, de este lado bueno pues se ve piedra y unas lajas de cemento, y de este lado pues las lajas que se encontraban en esta plancha originalmente, aquí se puede ver la diferencia. Vamos a continuar caminando, como pueden ver aquí se ve el cambio de piedra, el cambio de suelo, y bueno pues esta obra tuvo que ser pausada por la dependencia federal, pues no consiguieron los permisos necesarios para realizar todas las intervenciones que se tenían planeadas en un inicio. En estos momentos así luce pues la plancha del Zócalo de Puebla, aquí podemos ver bueno pues que también cambiaron de esa parte la piedra, las lajas originales ya son diferentes. El proyecto inicial bueno pues contemplaba remodelar toda la plaza de armas, recuperar la imagen que esta tenía en 1915, sin embargo pues por la falta de permisos no lograron concretar todas las intervenciones que se tenían planeadas originalmente. Recordemos también que bueno luego de la cancelación de estas obras de remodelación, la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano, la SEDATU, explicó que las intervenciones sí se realizarían, pero serían menores. La mayoría de estas, bueno pues van a hacer la limpieza completa de toda la plancha del Zócalo, chapeo, van a también remodelar las bancas y el rejado que protegía los jardines, los espacios verdes de la plancha del Zócalo. Y bueno pues aquí podemos ver que siguen estos trabajos, no han terminado, así luce en estos momentos, bueno es el hemisferio derecho del Zócalo de Puebla, en donde bueno podemos ver también que el pasillo que conecta desde los alrededores de la plancha hasta la Fuente de San Miguel pues luce levantado, sin embargo bueno pues las lajas siguen ahí, recordemos que la SEDATU indicó que estas lajas seguirían ahí, sin embargo bueno pues tendrían que tener una intervención ya que las raíces de los árboles han levantado el piso y pues es necesario componerlas para evitar pues que las personas caigan y el libre tránsito. Así luce en estos momentos la principal plaza de armas, recordemos que bueno pues esta estuvo cerrada desde marzo, desde el 19 de marzo, casi cuatro meses estuvo cerrado el Zócalo de Puebla y bueno desde que se anunció la obra las autoridades y la dependencia federal explicó que esta terminarían hasta septiembre, por lo que la muralla de madera que cubría las obras pues se retirarían hasta ese mes, sin embargo bueno pues luego de la cancelación del proyecto esto fue retirado, pero podemos observar que quedaron algunos daños y no han explicado cómo se van a reparar, a esta altura pues justamente estaba la barra, podemos ver que hay puntos en donde pues pusieron un poco de gravilla para que los coches puedan pasar, sin embargo pues la federación no ha anunciado si estos pequeños baches en donde estaba colocada la muralla del Zócalo, que cubría las obras de moración del Zócalo, pues serán reparados. Vamos un poco del hemisferio izquierdo. De este lado bueno pues podemos ver que las intervenciones y las obras de reacondicionamiento para la fuente de San Miguel siguen en pie, ahí podemos ver el andamiaje y bueno pues han colocado una muralla más dentro del Zócalo de Puebla, pero solamente delimita la zona en donde se encuentra la fuente de San Miguel, en donde se encuentran las esculturas, podemos ver en este caso que este monumento también fue amurallado y bueno pues así se realizan las obras del Zócalo de Puebla. En esta parte tampoco hay enrejado todavía, entonces no se sabe cuándo terminarán estas obras, lo cierto es que la dependencia dijo que las entregarán en tiempo y forma por lo que podría verse así el Zócalo hasta septiembre. Aquí podemos ver pues el cambio del piso. Y bueno pues justamente el Zócalo de Puebla va a seguir cerrado, podemos ver que alrededor aún hay cintas amarillas que delimitan el acceso a la principal plaza de armas, aquí podemos también ver bien, también ver la diferencia de las lajas que cambiaron. Y bueno esto únicamente es en ciertas partes, de este lado podemos ver que este pasillo que conecta a la fuente de San Miguel no fue levantado y las lajas de ese espacio siguen ahí. Lo que sí sigue amurallado, bueno pues son las estatuas y los monumentos que alberga la principal plaza de armas, el monumento a espinas iglesias sigue intacto y bueno las zonas, las áreas verdes siguen sin enrejado pero pues estas obras aún no acaban, la sedato aseguró que pues se entregarían en tiempo y forma hasta septiembre, pero el acceso bueno pues justamente es limitado. Solo hay algunas partes en donde bueno pues no hay cintas amarillas pero pues el acceso hasta el momento no es, no está habilitado. Aquí podemos ver pues justamente el cambio de lajas, vamos a acercarnos un poco más. Esta es la diferencia de las lajas que se encuentran, que se encontraban en el zácalo y bueno pues las que han cambiado justamente. Los maceteros y las áreas verdes siguen igual en el mismo, en la misma ubicación. Y bueno pues las oficinas en donde pues los trabajadores siguen realizando el proyecto pues se mantienen en el mismo lugar. El único pedazo de muralla en donde aún no se permite el acceso pues es justamente en la zona de las fuentes, en la Tres Oriente. Esta zona que era peatonal sigue cerrada únicamente bueno pues para evitar que pasen junto a las oficinas de las personas que trabajan en la sedato. Y bueno pues en general así luce la plancha del Zócalo de Pola. Recordemos que bueno pues esta tendría una inversión de 60 millones de pesos pero luego de no conseguir los permisos necesarios del gobierno del estado para realizar todas las intervenciones que se tenían planeadas pues la dependencia federal decidió retirar el recurso. No retiró el recurso completo justamente días después de que Central revelara que la sedato canceló las obras. La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano del gobierno federal precisó que sí serían las obras. Sin embargo el alcance de estas se reduciría. La inversión total no sería de 60 millones de pesos únicamente sería una inversión menor para obras menores, para intervenciones como limpieza, zonas, áreas verdes y enrejado, mobiliario urbano. Sin embargo bueno pues el mobiliario no será cambiado, las bancas se irán ahí, solo serán rehabilitadas y bueno el enrejado que cubría las áreas verdes del Zócalo de Pola pues tendrá que ser cambiado. Entonces bueno justamente este sábado la sedato comenzó a retirar las lajas en el Zócalo de Puerto Rico. La muralla que cubría las obras normales en el Zócalo de Pola y como ya les comentaba bueno pues para colocar la muralla tuvieron que realizar algunos hoyos alrededor de la plancha del Zócalo. Justamente justamente pues en el paso vehicular y aún no se sabe qué es lo que pasará con estas Con estos pequeños baches que dejó la muralla podemos ver que ahí les pusieron un poco de gravilla para tapar el hoyo sin embargo pues no han... No han mencionado qué pasará con estas obras y con estos pequeños bachecitos que se formaron podemos ver que es bastante grande este bache. Y bueno pues así lo hace la plancha del Zócalo de Puerto Rico. Entonces bueno pues justamente aquí podemos ir viendo que hasta este carril estaba la muralla que protegía las obras del Zócalo. Y estos hoyos pues están alrededor de toda la plaza de armas. Entonces bueno aún no se sabe cómo van a reparar pues estos pequeños desperfectos que quedaron. Bueno bueno estos varios desperfectos que quedaron luego de haber colocado la muralla para proteger las obras. Recordemos que el Zócalo de Puebla pues se estuvo cerrado durante todo un año por la contingencia sanitaria que provocó el coronavirus. Para evitar que las personas pues llegaran a este punto a reunirse masivamente. Después de eso en diciembre fue abierto por una temporada y en febrero fue cerrado nuevamente al público. Únicamente había algunos espacios abiertos y bueno en marzo a mediados de marzo pues otra vez fue cerrado. Y hasta este sábado fue reabierta la plancha del Zócalo de Puebla. Vamos a ir ahora del otro lado. Como ya les comentaba bueno pues las murallas de madera siguen pero únicamente en los monumentos que están que alberga este zócalo. Y bueno pues sigue esta zona delincada por cintas amarillas por lo que el acceso no es permitido aún. Aquí podemos ver que también siguen los hoyos en donde colocaron la muralla. de madera. Y bueno así avanza el proyecto. Algunas personas bueno pues ya logran sentarse y esperar pasar un rato en la en el perímetro de la plancha del Zócalo. Sin embargo bueno pues está cerrado con las cintas entonces el acceso aún no es permitido. Y como ya les comentaba la única parte que sigue cerrada es en la 3 Oriente y las murallas siguen en esta parte. Y es el único acceso que está 100% cerrado pero pues aún así podemos ver que hay material de construcción aún al interior de este pedazo de muralla. Y bueno pues de este lado podemos observar que nuevamente pues los monumentos siguen resguardados y las áreas verdes están siendo intervenidas. Este es el reporte amigos Mariana Salinas para Periódico Central y bueno pues así avanza las obras en el Zócalo de Puebla. Ahora ya se pueden observar un poco más de los detalles que intervinieron. Y pues de la mayoría de estos únicamente fue el cambio de algunas lajas por Piedra de Santo Tomás. Sin embargo bueno pues el acceso aún es limitado pese a que la Sedato anunció que este 5 de junio quitarían todas la muralla de madera que protegía las obras de remodelación.